hola amigos aquí les presento mi tacoma en este momento vamos a cambiar la parrilla led con la estilo raptor ya la tengo quitado los tornillos si pueden ver aquí hay uno aquí hay otro muchos sabrán quitarlo es lo más fácil esta es la parrilla led que a muchos les gusta la voy a cambiar solo por unos días para cargar algo diferente entonces esta es la parrilla led ella cambia de colores aquí esta la conexión si pueden ver la que hace los cambios de colores entonces después les muestro el vídeo cómo se mirará con la estilo raptor un permiso y le dejó a luz y nos fijó a luz antes de que tú puedas preparar caja y no nos vamos a dar un saludo esto es chico nuestra chico me va a tomar un trozo que hay otro Gracias.